Sí, hablando de representar a nuestro país, tenemos a Lucas Madrid, se viene el Mundial de Surf en El Salvador y bueno, ha sido convocado, así que te damos la bienvenida y felicitaciones. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la bienvenida. Buen día. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿cómo, justamente, cómo vienen esos preparativos? La verdad que bien, bien, muy bien, contentos, contentos de volver a competir. Ya, la verdad que iba más de un año sin competencias, así que, la verdad que súper motivados. Y bueno, un Mundial especial también, creo que el Mundial más importante para la historia del surfing, porque, bueno, vamos a estar peleando por un cupo en los Juegos Olímpicos. Lucas, ¿cómo se prepara este Mundial en medio de la pandemia? ¿Qué sabés, además de lo que va a ser específicamente en El Salvador? ¿Se van a tomar precauciones e instancias diferentes a lo habitual? ¿Qué se sabe? Sí, la verdad que, como vos decías, un Mundial súper atípico. Creo que van a haber muchos protocolos que seguir. Todavía no se han confirmado mucho bien cuáles van a ser. Pero sí vamos a estar monitoreados las 24 horas con unas pulseras que nos van a estar midiendo nuestro estado de salud. Sé también que se van a dividir en horarios los entrenamientos para las elecciones. Y bueno, un poco tratar de evitar que se arme mucha aglomeración y no tengamos mucho contacto entre los otros países. ¿Ya conocés las olas en El Salvador? ¿Tenés un poco de idea de cuán peligrosas o si ya las tenés sumamente vistas? Sí, por suerte es una ola que conozco bastante. Ya he competido varias veces ahí mismo en la ola donde se va a hacer el Mundial. Es un lugar, una ola muy similar a una ola que tenemos acá en Maldonado, en la simuladora de La Barra. Así que eso también es bueno, es positivo, porque bueno, no solo yo, sino que también los chicos que viajan en la selección la conocemos la ola un poco. Así que creo que no nos vamos a sentir muy incómodos, lo que sí, allá es un calor infartante. Así que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos un poco a ese calor y la temperatura del agua, que es súper caliente. Algo que para nosotros es algo totalmente diferente, atípico, que estamos acostumbrados acá a pasar bastante frío. ¿Y cómo está siendo la pretemporada, la preparación? Estás teniendo el agua varias veces por día. Hay justo unos días de olas, ¿no? Eso me imagino que ayuda. Sí, sí, venimos teniendo la verdad que desde verano, que el verano suele ser una época de muy malas olas. Este verano fue increíble, no pararon de entrar olas. Así que venimos con mucho ritmo de surfing, que de repente es algo no muy común. Generalmente, a veces vamos de repente estando 15 días sin surfear. Ahora no han parado, el otoño no ha parado, haber olas también. Un poco siempre, bromeando un poco, siempre decimos que el Uruguay se transformó en un país con olas. Así que bueno, venimos con mucho ritmo de surfing, que es lo más importante. De repente en la parte física, no contando entrenamiento, porque bueno, por temas de pandemia, también en el gimnasio cerrado se ha hecho un poco más difícil. ¿Y cómo está el tema de los auspiciantes, Lucas? Porque obviamente esto se necesita dinero para viajar, para competir. ¿La pandemia ha afectado también como esa parte del sustento? Y sí, creo que nos ha afectado a todos. En mi caso, como les decía al principio, ya hace casi más de un año que no compito. Entonces, el estar inactivo para las marcas también significa un costo extra. Y bueno, por ese lado me ha tocado perder algunos sponsors. Pero bueno, creo que desde que empecé con esto, empecé sin nada. Así que siempre con las mismas ganas de siempre y apostando y poniéndole la energía en el Mundial, que es lo que más importa. Por suerte ahora tenemos el apoyo del gobierno, que de repente en otros años faltó. Hoy está, así que bueno, aprovechando eso y contentos también de que el país nos esté mirando con otros ojos. Los campeonatos, los torneos hay que encararlos de a uno, ¿no? Ahora tenés la cabeza justamente en este Mundial. Pero ¿estás visualizando cada tanto los Juegos Olímpicos? Y siempre uno se visualiza. Es el sueño máximo como deportista, como uruguayo, poder estar en los Juegos Olímpicos. Y obviamente es súper difícil porque hay solo cinco cupos. Entonces está súper complicado. Van las máximas potencias al Mundial. Pero uno siempre sueña. Y más como uruguayo siempre se visualiza ahí con la celeste desfilando en la inauguración de los Juegos Olímpicos. En el Mundial, ¿qué otro país ves que puede ser un gran competidor? Y Brasil está muy fuerte. Estados Unidos, Australia son las máximas potencias. Después ya tenés Perú, Costa Rica. Los países europeos también tienen muy buen nivel. Va a ser un muy lindo Mundial. Creo que va a ser un Mundial con la mayor cantidad de países participantes. Y en un país también que tiene muy buenas horas. Así que va a estar entretenido. ¿Cuántos salen de aquí, de la selección? Estamos viajando el sábado 15 de mayo. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos la integran? Somos por la parte femenina. Van tres mujeres. En la masculina tres hombres. Y después tenemos un técnico. Y bueno, Federico Dilke es el presidente. Lucas, ¿cómo se maneja la ansiedad y los nervios? ¿Qué pregunta? La verdad que va a ser un tema, creo que en este Mundial, después de tanto tiempo sin competir. Ahí creo que va a estar la clave, ¿no? El poder hacer la diferencia en esa ansiedad, en esos nervios de volver a ponerse una licra, volver a defender a Uruguay, que también es siempre algo lindo, algo importante. Y creo yo que un poco va a ser el que logre disfrutarlo más, me parece a mí, que ahí va a estar la clave. ¿Se transmite por algún lado, vía streaming, algún vivo en redes sociales? Va a haber streaming, va a haber streaming por internet, que siempre, bueno, hay un link o una página oficial del evento, así que seguro, ni bien lo tenga, lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales. Bueno, Lucas, te vamos a estar haciendo el aguante, obviamente. Es un orgullo que nos estés representando, así que te deseamos la mayor de la suerte. Éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, chicos, les mando un abrazo grande. Un abrazo y a ti, chau, chau. Muy bien. Quiero soñar con esa plaza para... Ah, qué lindo.